Hola que tal amigos, los saluda su amigo Samuel Monter. Hoy en día es bien sabido que el negocio en redes de mercadeo es una actividad que puede dejar grandes ingresos para la gran mayoría de las personas. Y así lo recomiendan grandes empresarios como Robert Kiyosaki, Donald Trump, etc. Pero también existe todavía esa incertidumbre de si todo esto será real, si funcionará en un mercado latino. Pero que dice uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en negocios, Mario Borgino. Él es director general de la empresa Borgino Consultores, empresa especializada en alta dirección. Se ha desempeñado como consultor de empresas por más de 30 años. Elaborado procesos de transformación, planeación estratégica y liderazgo para las empresas más importantes en México y Centroamérica, Sudamérica y España. Realizó estudios en Relaciones Industriales, Maestría de Desarrollo Organizacional y Posgrado en Alta Dirección y Mercadotecnia Integral. Es un destacado conferencista en temas de liderazgo, dirección de empresas y cambio organizacional. Escribe en varias revistas de negocios. Es colaborador en el noticiero Monitor y en el canal 4 de Televisa en el programa Mundo Ejecutivo. También es autor de varios libros importantísimos como Recetas para Crecer en un Tiempo de Crisis, El Arte de Hacer Dinero, Innovar o Morir y varios más. Pues bien, veamos qué dice Carlos Borgino acerca del mercadeo en redes. Una interesante y redituable alternativa para miles de desempleados es el negocio de redes o venta directa que abre oportunidades sin precedentes. Como le comentamos al principio del programa, en el año, este sistema generará ventas por 100 mil millones de dólares. Los detalles con Mario Borgino. Visión de Éxito ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mire, una de las industrias que está revolucionando el mundo en el siglo XXI es el negocio de redes. Negocio que está produciendo una oportunidad sin precedentes para que la persona común gane dinero y pueda forjar su independencia económica. El surgimiento de este tipo de negocios ha sido producto de la innovación de los emprendedores. Los países del mundo se encuentran hoy ante la dificultad de proporcionar empleos a los millones de jóvenes que ingresan al mercado laboral. La tecnología, la globalización, la sobresaturación de empresas ofreciendo productos similares requieren costos más bajos. Hordas de desempleados vemos el día de hoy como consecuencia de la reducción de dichos costos en estas empresas. Aunado a la enorme cantidad de jóvenes que salen en busca de trabajo, están creando un cuello de botella para los buscadores de empleo. Pero también ha creado una oportunidad para las empresas que tienen el modelo de redes para desplazar sus productos. En la actualidad, la industria de redes o venta directa, como también se le llama, se extiende por todo el mundo. Este sistema se emplea en más de 100 países. Casi 53 millones de personas en él participan. Y este año producirán 100 mil millones de dólares en ventas. Empresas como Warren Buffett, Virgin Erland, Sarah Lee y Time Warner están adquiriendo compañías de ventas directas llamadas también Mercadeo en Red. La empresa de Warren Buffett, por ejemplo, es propietaria de tres empresas de este tipo. Su fundador declaró, dólar por dólar es la mejor inversión que jamás he hecho. Según un artículo de la revista Fortune, es el sueño mejor guardado de un inversionista. Es el secreto mejor guardado del mundo de los negocios. Este tipo de negocios es una revolución social. Está creando un cambio económico masivo. Es un negocio que permite que cualquier persona pueda generar desde su casa, con un teléfono y una computadora, sumas de dinero que jamás podría obtener en un empleo regular. Considero que este tipo de negocio está otorgando la oportunidad de construir los nuevos millonarios de personas comunes, sin grandes dotes académicos o carreras empresariales. Solo con inteligencia y voluntad, hoy Carlos Marx ha de estar en su tumba riéndose de esta revolución de las masas que se está gestando en este siglo XXI. Y nos estará diciendo, les dije, el secreto está en el pueblo, el negocio de redes se distingue por varios aspectos. Vea, uno es un negocio de relaciones interpersonales. Dos, no hay oficinas centrales, no hay empleados. Tres, es un negocio de bajo riesgo y buenas recompensas por su esfuerzo personal. Cuarto, tienen potencial ilimitado de ventas. Usted crece de acuerdo a su capacidad y esfuerzo. Quinto, tiene un buen flujo de efectivo por sus ventas mensuales. Sexto, no necesita experiencia previa ni una cultura superior. Séptimo, las personas se ayudan mutuamente entre sí, se capacitan. Octavo, no requieren saber de administración ni de manejo de inventarios. Y noveno, tiene una ganancia residual. No bien crea una red, ella trabaja para usted. Por muchos años, y es además heredable. El negocio es saber reclutar para que un grupo de personas vendan y usted gane una porción de sus ventas. Paul Getty, uno de los hombres más ricos de su época, afirmó Preferiría tener el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi esfuerzo personal. Resumiendo, la venta directa ayuda a reafirmar el potencial y el valor de la gente común y les ofrece una nueva alternativa a un mundo pleno de gente con interés de ganar más cada día. En un mundo con menos oportunidades de empleo cada día. Le aconsejo que piense en él y en este tipo de negocios. Buena suerte. Como puedes ver, el mercado en redes es una opción viable, muy buena para poder generar ingresos, ingresos residuales. Y GanoExcel es una de las mejores opciones hoy por hoy para poder hacer dinero. Posicionada como una de las 20 mejores compañías a nivel mundial para poderte desarrollar como un profesional en network marketing. Una compañía que está creciendo muy rápidamente. Un negocio que lo puedes hacer ya sea vía internet o de persona a persona. Bien, para mayor información, contacta con la persona que te hizo llegar este video. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.